El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró las nuevas instalaciones de la Casa Hogar Ginesequi que alberga actualmente a 37 niños y adolescentes. Un lugar digno de albergar a poco más de 100 niños y adolescentes en situación vulnerable fue en la que se convirtió la Casa Hogar Ginesequi tras ser remodelada con ayuda de empresarios y el DIF Sonora. Después de siete meses de un intenso trabajo y una inversión de 11.5 millones de pesos, el gobierno del estado a través del DIF reinauguró las instalaciones de la Casa Hogar que alberga actualmente a 37 niños y adolescentes. La obra inició desde el pasado 19 de abril y contempló diversas áreas de esparcimiento y recreación, así como también la lavandería, ludoteca, gimnasio, áreas de meditación, dormitorios de primaria, pasillos, talleres, entre otros espacios. Durante el recorrido, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, recordó las deficiencias que se tenían antes de iniciar el proceso y reconoció el esfuerzo empresarial para aportar el capital para esta remodelación. Para hacerlo se requiere sensibilidad, se requiere compromiso y quiero resaltar aquí junto con mi reconocimiento que no hubo regateos, que en cuanto lo plantee me dijeron que sí y que se fue incrementando el presupuesto en la medida que eran evidentes las necesidades de mejora de las instalaciones y nunca fue necesario que yo interviniera de nuevo y eso lo valoro mucho. Lorena Valle San Pedro, directora del DIF Sonora, explicó que los niños que se albergan en este lugar son mayores de 8 años y adolescentes no mayores a 18 años y solo se puede ingresar por solicitud de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. Recordemos, nosotros tenemos una línea, la línea Sálvalos, y a través también del 9-11 se puede hacer una denuncia de omisión de cuidados, de maltrato, de violencia, diferentes situaciones que viven al interior de sus familias cuando no hay la protección adecuada en sus hogares, tienen la posibilidad de permanecer aquí con nosotros después de que así lo determine un juez. Durante la estadía los niños y adolescentes reciben educación académica, cultural, talleres y habilidades y oficios que les servirán a su profesión para un futuro. Con imágenes de Ricardo Hernández, informo para Noticias Telemax, Afdel Romero.